Es responsable del trabajo con textos de la iglesia. Asciende al líder de equipo a alguien a quien cree capaz para el trabajo. Sin embargo, esa persona no logra nada en el deber. Su líder y sus colaboradoras le recuerdan muchas veces que supervise e investigue el trabajo de esa persona. Pero está segura de no haber juzgado mal a la líder de equipo, lo que perjudica su labor. Busca y reflexiona. ¿Por qué eligió a la persona equivocada? ¿A qué se debió su fallo? Mira el video de Testimonio Cristiano Reflexiones. Testimonio Cristiano Reflexiones tras usar a la persona equivocada para averiguarlo. En el verano de 2020, me encargaba de los textos de la iglesia. Un día observé que Yang Khan tenía el don de la palabra y que era buena escritora. Sus ideas al enseñar sobre la verdad eran claras y era entusiasta en el deber. Quería que trabajara con los textos. Tras algunas indagaciones, descubrí que la mayoría de los hermanos creían que tenía un carácter arrogante, que quería que le hicieran caso y que era difícil cooperar con ella. Pero que podía aceptar la poda y el trato y hacer introspección. Entonces pensé, aunque ella sea un poco arrogante, siempre y cuando pueda aceptar la poda y el trato, se transformará. No debería haber mayor problema. Por ello, dispuse que empezara a trabajar con textos. Para corroborar lo que pensaba, cuando vi a Yang Khan, le expuse por ser arrogante y no aceptar sugerencias ajenas. Y le enseñé que esa era la senda de un anticristo para comprobar su entendimiento. ¿Cuál fue su reacción a esto? Con gesto arrepentido, me dijo, Hermana, de no haber sido por tu enseñanza, no habría descubierto la gravedad de este problema. Si soy de naturaleza arrogante, quiero arrepentirme. Al ver que Yang Khan parecía arrepentida, lo consideré una confirmación de que no tenía ningún problema importante. Como era entusiasta en el deber, la elegí líder del equipo. Sin embargo, al poco tiempo, su trabajo daba muy pobres resultados. Una colaboradora, la hermana Li Xinming, fue a ver qué ocurría y descubrió que Yang Khan no cooperaba. Gracias a algunas enseñanzas, Yang Khan adquirió cierto autoconocimiento. Entonces, no le di mucha importancia. Una vez en una reunión, mi líder me advirtió que Yang Khan era arrogante y que siempre quería que le hicieran caso, que iba por la senda de un anticristo y que antes había cometido transgresiones graves. Quería que yo siguiera y supervisara más su trabajo. Y me pidió información sobre cómo lo estaba haciendo. Pero por entonces, yo estaba muy segura de mí misma y confiada, le dije a la líder. Yang Khan es bastante arrogante, pero puede aceptar el trato. Es una persona adecuada. También le expliqué a la líder la ocasión en que traté con Yang Khan. Luego no le di mucha importancia a su advertencia. Meses más tarde, la labor a cargo de Yang Khan aún no se había recuperado. Cuando fui a investigarlo, Yang Khan me informó que en el equipo la hermana Lin Lan tenía poca aptitud y todavía no captaba los principios. Yang Khan tenía que ayudarla en todos los problemas, lo que le consumía mucho tiempo. Y le impedía hacer el trabajo con rapidez y eso era lo que demoraba el trabajo. Al saberlo, me pareció que su falta de resultados debía de ser un problema con Lin Lan. Después, Xin Ming dijo, Este equipo nunca da resultado. Si Yang Khan es su líder, ¿no es el problema con ella? Cuando lo oí, no pude estar más en desacuerdo. Contesté. Yang Khan es bastante arrogante, pero capaz de aceptar la poda y el trato. Comprende bien los principios y lleva una carga en el deber. Es imposible que la falta de resultados sea un problema con ella. A Lin Lan le falta aptitud. Ella es quien demora el progreso del trabajo. Siempre que hagamos los cambios adecuados, Yang Khan puede aprovechar sus habilidades y seguro que mejora su trabajo. Como mis colaboradoras no conocían a Yang Khan, accedieron a trasladar a Lin Lan tras mis palabras. Poco después, envié a Yang Khan a trabajar con unos hermanos que empezaban a formarse en el trabajo con textos con el fin de que ayudara a orientar su labor. Supuse que si dejaba que Yang Khan formara a estos hermanos, progresarían en su trabajo. ¿Mejoraron sus resultados con su presencia? Pues no. Luego de un mes, descubrimos que todos se habían vuelto negativos y pasivos en el deber. Y decían que tenían poca aptitud. Y en lugar de hacerlo mejor, su eficacia estaba cayendo. Estaba confundida. Antes de llegar Yang Khan, todos los hermanos eran muy entusiastas. Entonces, ¿por qué se deprimieron tras su llegada? Así es. Xin Ming me comentó que a ella le parecía que Yang Khan tenía un problema y me preguntó qué clase de persona era ella. Pero yo seguí empeñada en que Yang Khan era alguien que aceptaba la verdad. Xin Ming prosiguió. Puede aceptar la poda y el trato delante de ti. Pero es muy reacia cuando le señalamos sus problemas. Estaba sorprendida. ¿Me había dejado engañar por una falsa imagen de Yang Khan? Por ello, luego mandé a la hermana Xin Ji que analizará detalladamente la situación in situ. Descubrió que Yang Khan siempre ejercía su autoridad sobre el equipo y que si se expresaba una idea distinta, ella no paraba de hablar para anularla y al final se hacía lo que ella quería. Con el tiempo, como no dejaba de desechar las ideas de todos los hermanos, estos creyeron tener poca aptitud para ese deber y dejaron de opinar en los debates de trabajo, solo obedecían a Yang Khan. Yang Khan no solo no hacía introspección, sino que solía quejarse de que era la única preocupada por el trabajo, con lo que creían que eran ellos los que hacían que el trabajo fuera infructuoso y se sentían deprimidos. Según Xin Ji, Yang Khan siempre actuaba así. Me sentí fatal al enterarme de todo esto. Sus palabras fueron como una gran seguidilla de bofetadas. Vi que Yang Khan había actuado de forma falsa delante de mí para despistarme y engañarme. No tenía auténtico autoconocimiento y no era alguien que aceptara la verdad. Fue entonces cuando entendí que la falta de resultados con los textos la había provocado exclusivamente yo por carecer de discernimiento y elegir mal al personal. Después, las colaboradoras y yo destituimos a Yang Khan por su conducta. Ese es un problema muy grave. ¿Reflexionaste sobre este asunto posteriormente? Tras su destitución, me puse a reflexionar sobre el motivo real de mi error. Un día leí estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice Entonces, ¿cómo se debe medir si alguien ama la verdad? Depende de lo que manifiesten habitualmente y de si viven o no la realidad de la verdad. Si hacen lo que dicen. Si lo que dicen y lo que hacen es lo mismo. Si lo que dicen suena coherente y conveniente, pero sin embargo no lo hacen, no lo viven, entonces en esto se han convertido en uno de los fariseos. Son hipócritas y no se trata en absoluto de alguien que ama la verdad. Muchas personas suenan muy coherentes cuando comunican con la verdad, pero no son conscientes cuando muestran un brote de carácter corrupto. ¿Se trata de personas que se conocen a sí mismas? Si no es así, ¿son personas que entienden la verdad? Todos los que no se conocen a sí mismos son personas que no entienden la verdad. Y todos los que hablan palabras vacías de autoconocimiento tienen una falsa espiritualidad. Son mentirosos. Entonces, ¿cuál debe ser la base para evaluar si las personas se conocen realmente a sí mismas? No debe ser solo lo que sale de sus bocas. También hay que ver lo que se manifiesta realmente en ellas. Y el método más sencillo es observar si son capaces de practicar la verdad. Esto es lo más esencial. Su capacidad de practicar la verdad demuestra que realmente se conocen a sí mismos. Porque los que realmente se conocen a sí mismos manifiestan arrepentimiento. Y solo cuando las personas manifiestan arrepentimiento se conocen realmente a sí mismas. Por ejemplo, una persona puede saber que es astuta, que rebosa de planes y conspiraciones mezquinas. Y también puede saber cuando otros revelan engaño. En ese caso, después de que hayan dicho que fueron astutos en algún momento, fíjate en si se arrepienten de verdad y se desprenden de su engaño. Y si vuelven a revelar su engaño, fíjate en si sienten reproche y vergüenza por haberlo hecho, en si su arrepentimiento es sincero. Si no tienen sentido de la vergüenza y mucho menos del arrepentimiento, entonces su autoconocimiento es algo superficial y chapucero. Se limitan a actuar por inercia. El suyo no es un conocimiento verdadero. Amén. Al meditar estas palabras, entendí que tenía una pobre capacidad para evaluar y seleccionar a la gente. No podemos evaluar a otros por la comprensión que digan tener. La clave es ver cómo abordan los problemas que se encuentran y lo que hacen. Los que realmente aman la verdad saben aceptarla y cuando algo ocurre pueden buscarla y hacer introspección y después se arrepienten y se transforman. Los que no aman la verdad pueden decir cosas bonitas, pero luego hacen lo que les place sin practicar la verdad. Por muy bueno o profundo que parezca, su entendimiento es todo falso. Como los fariseos, lo que decían sonaba muy elevado, pero estaban hartos de la verdad. No practicaban las palabras de Dios ni obedecían sus mandamientos. Cuando el Señor Jesús obró, se resistieron a Él y lo condenaron para preservar su estatus. Acabaron crucificándolo, con lo que cometieron el pecado más atroz. Así es. Evidentemente, el conocimiento espiritual del que siempre hablaban los fariseos era para que los oyeran y para recibir la admiración y estima ajenas. Todo era falso. En mi relación con Yankan, la creía capaz de aceptar la verdad porque admitía que su naturaleza era arrogante y afirmaba estar dispuesta a arrepentirse. Sin embargo, en realidad lo decía delante de mí para que yo pensara que podía aceptar la poda y el trato. Lo hacía a fin de disimular y conservar su reputación y estatus. Dios creaba una imagen falsa para engañarme. Así es. Realmente no aceptaba la verdad en absoluto. No tenía autoconocimiento, ni mucho menos arrepentimiento. solo quería mandar allá donde iba y que todos le hicieran caso. Nadie podía trabajar con ella, lo que entorpecía la labor ajena. Y hasta culpó a otra hermana, diciendo que le faltaba aptitud para que yo creyera que el trabajo se resentía por aquella hermana. Todo lo que hacía y decía era teatro, todo destinado a engañar. Pero yo era necia y no discernía. Al dejarme engañar por sus mentiras, trasladé a esa hermana y consideré que Yan Can era responsable y asumía una carga. Eso demoró el trabajo de la iglesia. Estaba totalmente ciega. Fue una auténtica lección. Evaluar a la gente por tus ideas y no por las palabras de Dios solo acarrea peligros ocultos al trabajo de la iglesia y acaba por perjudicarlo. Así es. Es fácil elegir a la persona equivocada si no tienes discernimiento. Así es. Sentí un hondo pesar y culpa cuando me di cuenta, sobre todo cuando leí estas palabras de Dios. Los falsos líderes son ciegos. No ven ningún problema. No distinguen quién es malvado o quién es incrédulo. No están al tanto cuando alguien interrumpe el trabajo de la iglesia y hasta dan puestos importantes a idiotas. Los falsos líderes tienen gran confianza en todos aquellos a los que ascienden, a quienes confían alegremente trabajos importantes. Por esto, tales personas hacen un destrozo en el trabajo y causan un grave daño a los intereses de la casa de Dios, mientras los falsos líderes fingen no saber. Al utilizar a una persona equivocada, ya han cometido un gran error, que agravan por no hacer preguntas, no tratar de obtener más información y no investigar el trabajo de esta persona. Tampoco supervisan ni observan. Solo toleran que esta persona actúe caprichosamente. Así trabajan los falsos líderes. Cuando en un trabajo falta gente, los falsos líderes disponen alegremente que alguien sea responsable. Nunca inspeccionan el trabajo, ni van realmente a contactar con la persona, ni procuran obtener más información. En algunas áreas, la situación no es propicia para reunirse y conversar, pero debes indagar sobre su trabajo y encontrar el modo de preguntar qué ha estado haciendo y cómo lo ha estado haciendo. Pregunta a los hermanos o a alguien cercano a ella, ¿es esto factible? Pero los falsos líderes no preguntan, así de seguros están. Celebran la asamblea y predican doctrina, no hacen absolutamente nada más. No van a ver si la persona que eligieron sabe hacer el trabajo real. Al principio tú no entendías a esta persona, pero a tenor de su aptitud, su conducta y su fervor, te pareció adecuada para este trabajo por lo que la utilizaste, y esto no es malo, pues nadie sabe cómo resultará la gente. Sin embargo, tras ascenderla, no deberías investigar si hace un trabajo práctico. ¿Cómo trabaja y si ha tratado de ser perezosa y negligente? Esto es lo que deberías hacer, pero no haces nada de eso, no asumes ninguna responsabilidad. Eres un falso líder y deberías ser reemplazado y descartado. Amén. Amén. Las palabras de Dios revelan a este tipo de falso líder, negligente y sin principios al ascender y formar a otra gente, y que asigna tareas importantes a personas que no encajan con los principios. También es muy irresponsable, y cuando nombra a la persona equivocada, no la supervisa. Solo se olvida después de nombrarla. Esto interrumpe enormemente la labor de la iglesia. Así es. Me sentí fatal por todo aquello que yo había hecho. ¿No era una falsa obrera que carecía de discernimiento y que no hacía un trabajo práctico? Yang Kan era arrogante e iba por la senda de un anticristo. Interrumpía al equipo, atacaba y limitaba a los hermanos, pero yo no lo veía y creía lo que ella decía, con lo que la protegía y dejaba que desbaratara y perturbara la labor de la iglesia. Estaba totalmente ciega. Al principio, me faltó discernimiento y elegí a Yang Kan. Pero cuando su desempeño persistía pobre, no lo investigué ni le hice seguimiento a su trabajo. Y cuando mi líder lo dijo, no le di importancia y opté por creer en lo que veía. Esto nos costó varios meses de trabajo. Peor todavía, yo era consciente de que el trabajo a cargo de Yang Kan era un desastre, pero seguía creyendo en ella y dispuse que formara a personal nuevo. A raíz de su denigración y sus ataques, los hermanos vivían en un estado de malentendidos y negatividad que repercutía en su trabajo. Si yo hubiera tenido responsabilidad y deseo de buscar, habría supervisado el trabajo de Yang Kan y habría descubierto sus problemas antes. Esto perjudicó mucho el trabajo. Así es. Un líder u obrero consentido de la responsabilidad y temor de Dios asume cargas y hace las cosas con principios. Es cauto respecto a quien asciende y a quien nombra. Investiga a esa persona y procede a supervisar su trabajo para ver si realmente está a la altura de él. Sobre todo cuando no está seguro, supervisa e investiga más las cosas. Y traslada o destituye a la gente en cuanto descubre que no es adecuada. Esto evita pérdidas al trabajo de la iglesia derivadas de una mala elección. Sin embargo, yo elegí a Yang Kan en contra de los principios y luego no supervisé ni seguí su trabajo. Incumplí mi deber y fui irresponsable. Era de esos falsos obreros que no hacen un trabajo práctico. Hay algo que he aprendido de tu enseñanza. Si los líderes y obreros actúan sin considerar los principios y son irresponsables, el trabajo se demora. Así es. Me sentí muy inquieta después de eso. Si sabía que Yang Kan era muy arrogante, ¿por qué no supervisaba su trabajo? ¿Por qué confié tanto en ella pese a las alertas de todos? Le di muchas vueltas en mi cabeza. Un día vi estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice, Los falsos líderes también tienen un gran defecto. se apresuran a confiar en la gente basándose en sus propias imaginaciones. Y esto se debe a que no entienden la verdad. ¿No es así? ¿Cómo revela la palabra de Dios los estados de la humanidad corrupta? ¿Por qué deberías confiar en la gente cuando Dios no lo hace? En lugar de juzgar a las personas por las apariencias, Dios vigila constantemente sus corazones. Entonces, ¿por qué debería la gente mostrarse tan despreocupada cuando juzga a otros y deposita su confianza en ellos? Los falsos líderes son demasiado engreídos. ¿No es así? Piensan, no estaba equivocado cuando noté a esta persona. Nada podría salir mal. Desde luego no es alguien que pierda el tiempo, que le guste divertirse y odie el trabajo duro. Es totalmente fiable y de confianza. No va a cambiar. Si lo hiciera, eso significaría que me he equivocado con él. ¿No? ¿Qué clase de lógica es esta? ¿Acaso eres un experto? ¿Tienes visión de rayos X? ¿Esta es tu habilidad especial? Podrías vivir con esta persona durante uno o dos años. Pero, ¿serías capaz de ver quién es en realidad sin un entorno adecuado que deje su naturaleza y esencia totalmente al descubierto? Si no fueran expuestos por Dios, podrías vivir junto a ellos durante tres o incluso cinco años y seguirías teniendo dificultades para ver qué tipo de naturaleza y esencia tienen. ¿Y cuánta más verdad hay en esto cuando rara vez los ves o estás con ellos? confías alegremente en ellos basándote en una impresión fugaz o en la valoración positiva de alguien y te atreves a confiar el trabajo de la iglesia en gente así. ¿Acaso no estás siendo extremadamente ciego? ¿Acaso no estás siendo impetuoso? ¿Y cuando trabajan así acaso no son los falsos líderes extremadamente irresponsables? Si tu actitud es la de insistir obstinadamente negar la verdad rechazar las sugerencias ajenas no buscar la verdad tener fe solo en ti mismo y hacer solo lo que tú quieres si esta es tu actitud independientemente de lo que Dios haga o pida ¿Cuál será su reacción? Dios no te presta atención te deja de lado ¿Acaso no eres díscolo? ¿No eres arrogante? ¿No crees que siempre tienes la razón? Si careces de obediencia si jamás buscas si tu corazón está totalmente cerrado y se resiste a Dios entonces Él no te presta atención ¿Por qué Dios no te presta atención? Porque si tu corazón está cerrado a Él ¿Puedes aceptar su esclarecimiento? ¿Puedes sentir cuando Dios te reprocha? Cuando las personas son intransigentes cuando aflora su naturaleza satánica y bárbara no sienten nada de lo que hace Dios no sirve de nada así que Él no hace obra inútil si si tienes tal actitud obstinadamente antagonista lo único que hace Dios es mantenerse oculto de ti Él no hace cosas superfluas cuando eres así de obstinadamente antagonista y así de cerrado Dios jamás haría nada a la fuerza en ti ni te forzaría a hacer nada nunca seguiría intentando conmoverte y esclarecerte una y otra vez Dios no actúa así ¿por qué no actúa así Dios? Principalmente porque Él ha observado cierto tipo de carácter en ti cierta brutalidad que está harta de la verdad y es inmune a la razón ¿y crees que la gente puede controlar a un animal salvaje cuando aflora su brutalidad? ¿Sirve de algo gritarle y chillar? ¿Tiene alguna utilidad razonar con Él o intentar tranquilizarlo? ¿Se atreve la gente a acercarse a Él? ¿Existe una forma adecuada de describirlo? Es inmune a la razón Cuando aflora la brutalidad de la gente y esta es inmune a la razón ¿qué hace Dios? Dios no le presta atención ¿qué más ha de decirte Dios cuando eres inmune a la razón? Decir algo más es inútil y cuando Dios no te presta atención eres bendecido o sufres recibes algún beneficio o pierdes algo sin duda que pierdes y ¿quién lo causó? Nosotros tú lo causaste nadie te obligó a actuar así pero de todos modos te sientes mal ¿no te causaste esto a ti mismo? Dios no te presta atención no puedes sentir a Dios hay oscuridad en tu corazón tu vida está en riesgo y te causaste esto a ti mismo te lo mereces amén las palabras de Dios revelaban mi estado en el deber no buscaba los principios de la verdad estaba segura de mí misma y era arrogante e intransigente me habían advertido reiteradamente pero me aferraba a mis ideas era muy irracional antes no conocía en absoluto a Yang Khan y cuando oí las evaluaciones acerca de ella me guié por mis fantasías y pensé que tan solo tenía un carácter arrogante luego la revelé y como aparentó aceptarlo y se arrepintió supuse que aceptaba la verdad me confié totalmente de lo que vi y no tuve intención de buscar en las palabras de Dios en lugar de juzgar por las apariencias Dios vigila los corazones entonces porque los falsos líderes se muestran tan despreocupados cuando juzgan a otros los falsos líderes son muy engreídos Dios es el señor de la creación y puede examinarlo todo Dios no se guía por las apariencias solo soy un ser humano corrupto que no tiene la verdad ni clarividencia pero era muy arrogante y creí en yang can confía en ella a la ligera y la ascendí al líder de equipo sin importar cómo me alertaran ni lo mal que estaba su trabajo seguía estando segura de mi buen juicio eso retrasó el trabajo por meses fui muy arrogante eso era cumplir con un deber estaba haciendo el mal estamos corrompidos por satanás nuestro carácter corrupto está arraigado antes de alcanzar la verdad y transformar nuestro carácter vivimos por este carácter satánico somos arrogantes y totalmente indignos de confianza en cuanto a la naturaleza y esencia de alguien si no comprendemos la verdad y lo conocemos desde hace poco es difícil saber cómo es pero yo era arrogante no podía captar a la gente pero me aferraba a mis ideas y fantasías me negaba a admitir lo que los demás me dijeran continuaba haciendo lo que quería era muy irracional recordé que para Dios los fariseos eran arrogantes y no obedecían la verdad rebosaban nociones y fantasías hacia la obra de Dios cuando apareció el Señor Jesús para obrar se aferraron a sus nociones por muy autorizadas y poderosas que fueran la obra y las palabras del Señor Jesús no las aceptaron sino que lo negaron y condenaron y acabaron crucificándolo así es su terquedad arrogancia y ausencia de razón hicieron que no aceptaran la obra de Dios sino que se resistieran a Él y que terminaran castigados y maldecidos por Él vi entonces que el carácter que yo había exhibido era como el de los fariseos y que iba por la senda de resistencia a Dios si no abordaba mi carácter arrogante este me llevaría a resistirme a Dios tarde o temprano ofendería su carácter y Él me abandonaría y descartaría me asusté mucho al darme cuenta de esto y me apresuré a orar y arrepentirme luego leí estas palabras de Dios hagas lo que hagas debes aprender a buscar y obedecer la verdad siempre que algo esté de acuerdo con los principios de la verdad es correcto pueden ser las palabras de un niño o de un joven hermano o una joven hermana normal pero si se corresponden con la verdad debes obedecer las lo que dará un buen resultado acorde con la voluntad de Dios la clave radica en cuál es tu motivación y con qué principios y métodos abordas las cosas si tus principios y métodos nacen de la voluntad humana de ideas y nociones humanas de las filosofías de Satanás entonces tus principios y métodos no son prácticos y están destinados a ser ineficaces ya que su origen es incorrecto y no están de acuerdo con los principios de la verdad si tus opiniones están de acuerdo con los principios de la verdad y tú abordas las cosas de acuerdo con ellos seguro que las abordas correctamente no 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 acepta con no no se resiste con el tiempo serás legitimado los resultados de las cosas que concuerdan con los principios son cada vez mejores las que no concuerdan con ellos pueden concordar con las no de la gente pero las consecuencias irán empeorando y la gente lo corroborará nada de lo que hagas debe estar sujeto a limitaciones humanas ni a tu propia definición primero debes orar a Dios y buscar la verdad y luego todos debéis indagar y compartir y para qué se comparte para hacer las cosas y actuar de preciso acuerdo con la voluntad de Dios amén gracias a Dios las palabras de Dios nos señalan la senda de práctica así es estas palabras me dieron un camino al enfrentar algo debemos buscar la verdad no ser arrogantes ni actuar según nuestras nociones personales debemos escuchar las sugerencias de los demás y hacer las cosas según los principios de la verdad solo así podemos recibir la guía de Dios y lograr resultados en el trabajo así es con eso también podemos asegurarnos de no hacer el mal y no resistirnos a Dios aprendí una lección de este error y me esforcé por actuar según las palabras de Dios por pedir sugerencias cuando surgiera cualquier cosa y por dejar de aferrarme a mis ideas pronto notamos que desde que habían ascendido a Guan Juana supervisora era obvio que flaqueaba el progreso del trabajo de su equipo lo debatí con algunos hermanos Shinji se preguntaba si eso tenía algo que ver con Guan Juan yo pensaba que aunque Guan Juan era arrogante parecía anhelar mucho la verdad y había mostrado gran sinceridad cuando se le señaló un problema no me parecía que fuera su problema a punto de compartir mi opinión recordé la lección que había aprendido antes como Shinji comentó que Guan Juan tenía un problema y yo no estaba segura sobre el asunto no podía ser arrogante ni terca recordé unas palabras de Dios si la gente desea el esclarecimiento la guía y las gracias de Dios qué clase de actitud debe tener debe tener a menudo una actitud de buscar y obedecer ante Dios ya sea cumpliendo con tu deber interactuando con otros o lidiando con un asunto particular ten una actitud de búsqueda y obediencia así es sin comprender la situación no podía juzgar si los malos resultados del trabajo guardaban relación con Juan Juan necesitaba comprender las cosas escuchar sugerencias y decidir en función de los principios así es más tarde a base de consultar y de hablar de las verdades pertinentes con los demás colaboradores descubrí que Juan Juan tenía un carácter arrogante siniestro y astuto por conservar su reputación y estatus en los debates de trabajo con los demás siempre daba su opinión y presumía de conocimiento profesional para disimular su rechazo a otras ideas y hacer que la obedecieran y para que no dijeran que era autoritaria alegaba con falsa humildad dudo de si estoy en lo cierto o tal vez no tenga razón y así todos creían que sabía lo que hacía le seguían el juego y hacían lo que ella quería en consecuencia su trabajo siempre se demoraba aunque parecía que Juan Juan pedía opinión al resto en el fondo no aceptaba la verdad actuaba de forma falsa para ocultar su naturaleza autoritaria para descarriar a otros controlarlos y hacer que lo obedecieran después leímos unas palabras de Dios sobre los dones en el trabajo que evidenciaron aún más que Juan Juan no comprendía los principios con su elocuencia su buena memoria y las doctrinas que recordaba se lucía pero en verdad no tenía una senda de práctica por su desempeño continuado vimos que iba por la senda de un anticristo y la destituimos de acuerdo con los principios tras su destitución enseguida se resolvieron los problemas del trabajo del equipo y el trabajo progreso gracias a Dios estupendo esta experiencia me dio a entender que no buscar los principios en el deber y apoyarnos en un carácter arrogante implica que podemos hacer el mal y resistirnos a Dios también entendí la importancia de buscar la verdad y de contemplar a las personas y cosas según la palabra de Dios es la única vía para no hacer las cosas mal y para satisfacer a Dios en el deber gracias a Dios G